Lanzarse como candidato a la reelección en la gobernación del estado Táchira no es una opción para José Gregorio Bielmamora, así lo aseguró el propio mandatario en una entrevista al diario regional La Nación. Bielmamora sostuvo que toma esta decisión para evitar conflictos en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un tema de disciplina respecto a los postulados del partido y para demostrar que no hay ambición, mi única ambición es que hagamos las cosas bien. Si el partido decide o evalúa a los candidatos del PSUV, ¿quién tiene capacidad, conocimiento, manejo estratégico, militar, económico, financiero, diplomático? Lo que el gobierno decida, lo acataré. Pero pretender reelegirme y crear una perturbación interna no lo haré. No nací para dividir absolutamente a nadie, dijo el gobernador del estado Táchira. Sostiene que lo más positivo de su gestión en los últimos cuatro años ha sido la seguridad. Acabamos con los secuestros en un estado donde se llegaron a contar 23 en un mes. En mi gestión solo ha habido dos. Hemos bajado el sicariato, el accionar de los paramilitares, los homicidios y la violencia doméstica, expresó. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.